Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro Screencast más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero realizar este pequeño vídeo para que conozca cómo hago de una manera muy sencilla fondos de pantalla o cartelería a través de Inkscape. Lo primero de todo comentar que mis conocimientos son muy básicos y lo que vamos a hacer es pequeños proyectos de forma muy doméstica y para nada yo tengo conocimientos como diseñador gráfico, solo es para intentar hincarle el diente a Inkscape y que perdamos un poco el miedo. Bien, vamos a ver. Lo primero de todo, vamos a buscar un elemento, un dibujo que nos ayude a crear ese cartel, ese fondo de pantalla. Yo personalmente creo que hay tres elementos básicos, uno es una imagen, que es la imagen principal, el otro es el fondo, el fondo y un tercero podría ser el texto, el texto que queremos meter. Por ejemplo, aquí ya tenemos el fondo y el elemento principal que sería el hielo y yo le he añadido el texto que es tanto el logo como las letras de antergo. Bueno, pues un poquito de eso. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a ir por partes. Bien, lo primero de todo es ir a freepic.es donde tenemos recursos gráficos que podemos utilizar. Vale, ya que somos linuxeros yo voy a buscar algo que tenga que ver con los pingüinos. Vamos para allá. Bueno, recordarles esta primera parte son de patrocinio. Esto sí nos va a costar dinero, pero estos ya de abajo son libres. Y hay dos partes. Está esta, que son premium, que solo es para usuarios premium. Y está en la Oselection, que esto sí lo podemos descargar nosotros sin problema alguno. Bueno, aquí vamos viendo muchos que nos puede gustar. Está este, está el otro. Yo voy a ir ya a tiro hecho porque fui a la página 3. Este también está muy bien, por ejemplo, este de aquí. Y fui a la página 3 y al final encontré uno que me gustó. Y de ahí vamos a extraer este de aquí. Y de aquí vamos a traer el pingüino y el fondo a lo mejor, el fondo del pingüino. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos la descarga gratis. Y antes de descargar, vamos a ver cómo podemos utilizar esta imagen. Bueno, aquí nos dicen que nosotros podemos utilizar para uso personal o comercial este proyecto y modificarlo. Y para webs, presentaciones y aplicaciones. Bueno, en ese sentido, para poder utilizarla tenemos que acreditar al autor, que en este caso es Freepik. Y tenemos que poner por algún lado diseñado por Freepik. O si es en una web, pues tenemos que hacerle referencia de esta forma, con este código HTML. Tenerlo muy en cuenta a la hora de hacerlo y respetar las licencias. Bien, vamos por aquí. Aquí tenemos la descarga gratuita. Le damos, hacemos clic. Y en un momento se nos hará la descarga. Aquí la tenemos. La abrimos. Y aquí hay varios tipos de archivos. Está el jpg, que es imagen. Aquí tenemos dos vectoriales. A nosotros, o por lo menos a mí, el que me va muy bien con Inescape es este de aquí. El Adobe Illustration. Y le damos aquí, abrir con y abrir con Inescape. Vale. Aquí nos va a hacer un ajuste de importación. Lo reconoce como un PDF. Y le damos a aceptar, tal cual, sin modificar nada. Muy bien. Bueno, y aquí ya lo tenemos abierto en Inescape. Bueno, aquí nos sobran estos elementos de aquí. Pues el oso, el ciervo y el lobo. Entonces, lo primero, vamos a ir eliminando. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ir eliminando. Vamos a quitar todo esto de aquí para que no nos... Bueno, vamos a ir eliminando partes del diseño que no nos interese. Bueno, pues seleccionamos y le damos a suprimir y vamos eliminando. Bueno, aquí, si eliminamos aquí, nos elimina todo esto. Y eso no nos interesa. Entonces, le damos aquí y vamos a desagrupar. Desagrupar, porque son muchos elementos que están agrupados. Con Control-Shift-G de Group, Control-Shift-G, desagrupamos. Le damos y desagrupamos. Bueno, y ahora elegimos lo que queremos eliminar. Esto de aquí, fuera. Este de aquí, fuera. Y este de aquí, esto está como... Como, cogido como grupo, le damos dos veces. Y ahora elegimos este de aquí y fuera. Muy bien. Ya tenemos... Tanto el pingüino como el fondo. Bueno, para acercarnos a pantalla completa... En un elemento le damos a 3. A la tecla 3. No F3, la tecla 3. Y ya nos acercamos, ¿lo ven? Y para tener a pantalla completa todo lo que es la página, le damos a 5. Y tenemos toda la página. Bien. Hombre, la página, esta resolución, a mí no me gusta. A mí siempre me gusta tener una resolución Full HD. Para trabajar para un fondo de pantalla o para hacer cualquier cosa, un cartel. Por ejemplo, pues hacerlo en una resolución bastante amplia y óptima. Le damos a Propiedades de Documentos para cambiarla. Y aquí vemos que tenemos un ancho de 1000 por 1000 píxel. Bueno, pues lo vamos a cambiar. Vamos a poner 1920 por 1080. Le damos y ya está. Y cerramos aquí. Le damos otra vez a 5. Y ya vemos que, miren, ya tenemos esos 16 novenos, ¿no? Esa pantalla panorámica. Vale. Bueno, esto de aquí, que es el fondo, lo vamos a aumentar a ese 1920 por 1080. Vamos aquí y lo hacemos 1920 por 1080. Y listo, ya listo, ya lo tenemos. El problema es que no lo tenemos centrado en la página. Pero no pasa nada. Le damos a Objeto, aquí. Vamos a Alinear y Distribuir. Y nos sale aquí, Alinear respecto a la página, pues centramos en el eje vertical y en el horizontal. Y ya está tal cual, centrado. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer aquí? El pingüino está demasiado pequeño. Lo seleccionamos todo. Lo agrupamos. Control G, Group, Agrupar. Yo cierro aquí, bloqueo para a la hora de poder aumentar o disminuir, pues que no pierda la relación de ancho y alto. No se desconfigure. Y le doy a 5 para ver cómo está en relación a toda el dibujo. Muy bien, yo lo pondría así. Vamos a hacer un fondo de escritorio o un cartel también. Aquí, por ejemplo. El fondo. El fondo lo podemos dejar así o le podemos hacer un efecto de relleno. Si vamos aquí a Objeto, Relleno y Borde. Aquí está como color uniforme y le podemos dar un color de degradado. Vamos a ver este. Bien, este va de ese color al blanco total. Vamos a ir y vamos a darle aquí abajo. Le vamos a dar otro colorcito. Por ejemplo, este. Y si le damos un degradado. Vale, queda bien. Y ahora editamos ese degradado. Vamos a bajar un poco. Y ahora lo doy aquí. Y le doy a 5. Bueno, y queda un degradado un poquito menor. Vamos a ver. Le doy aquí. Aquí me pasé bastante. Y no se va a notar mucho. Bueno, aquí. Ahí me gusta. Le damos al 5 para ver la pantalla completa. Vale, perfecto. Cambiamos. Bueno, ya tenemos el fondo. Tenemos el elemento principal. El dibujo. Y ahora faltaría poner algo. Vamos a poner algo. Vamos a cerrar aquí. Y aquí. Vamos a poner. Bueno. Lo que yo siempre suelo decir. A ver. Sí. En ocasiones. Veolino. Bueno. Con esto lo ponemos por aquí. Lo podemos aumentar lo que queramos. Le damos al 5 para centrarnos en la página que estamos utilizando. Y vamos a cambiar ahora el tipo de letra. Que esta es muy básica. Hacemos varias veces clip. Y vamos aquí. Y aquí elegimos una cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí. O había alguna que me gustaba más. A ver, por aquí. A ver. Vamos a ver por aquí. Esta, esta. Había una que se llamaba. Esta aquí. Antón. Aunque no sé. Ahora me quedo. Control Z para ir atrás. Me voy a quedar con esta. A ver cómo se llamaba. Rubik One. Bueno. Pues nos quedamos esa. En ocasiones. En ocasiones. Para utilizar. El mismo. La misma fuente. Control copy. Control V. Control V. Perdón. Y ahora veo. Linux. Y ahora esto lo junto por aquí. Y lo agrando un poquito. Así, por ejemplo. Yo lo haría así. Vale. Y ahora. Control V. Y ahora pongo aquí. Podcast. Linux. Por ejemplo. El texto que nosotros queramos. Como queramos. Lo vamos. Utilizando. Y lo vamos poniendo sin problema alguno. Bien. Así. Así. Puede quedar bien. Son tres elementos. De texto. Lo selecciono todo. Control G. Y ya está. En uno mismo. Ya lo podemos mover. Ya lo podemos agrandar. Y lo agrandamos todo. Mira. Así. Bueno. A mí me va buscando. Me va gustando esto. Lo pongo a mitad. Y este también lo pongo. A mitad. Bueno. Pues esto puede ser una cosita. Ahora le podemos hacer una cosa también. Por ejemplo. Imagínense. Voy a coger. Voy a hacer un pequeño elemento aquí. Selecciono el círculo. Lo hago avalado. El trazo. Eliminar trazo. Lo quito. Y esto lo voy a poner. Detrás. Del texto. Ahora está adelante. Porque es el último que he hecho. Si le doy aquí. Va a dar selección. Y ya está detrás. Bueno. Lo puedo poner así. Esto así. Lo subo un poco. Lo pongo por aquí. Y ahora le puedo dar un poquito de desenfoque. Para que no se vea tan base. Le doy un poquito de desenfoque. Y miren. El efecto que hace. Efecto muy bonito. O puedo ir jugando con otros tipos de colores. A ver cuál me gusta más. Igual. Demasiado. Este igual. Este puede quedar interesante. ¿No? Y lo puedo coger esto. Lo copio. Lo pego aquí por ejemplo. Lo muevo. Lo pongo delante del pingüino. Por ejemplo. Estos son todos. Cositas que puedes ir haciendo. Y. Le doy. Hacia atrás. Y lo dejo atrás. A ver. Y aquí. Empiezo a mover. Aquí nos podemos mover un poquito. Aquí también. Bueno. Le doy al 5. Bueno. Qué interesante. Vamos a darle un poquito más de fuerza. A las letras. Vamos a darle un filtro. Sombra. Sombra paralela. Y que. Que sea blanco la sombra. Vale. Esta de aquí es blanca. Eh. Vista. A ver. Cómo voy a crear esto. Uy. A ver. No me gusta. Vamos a ponerle aquí. 10 por ejemplo. 10. Un poquito. Jugando aquí. Esto le vamos a dar un poquito más de desenfoque. A ver. Aquí. Aquí me gusta ya. Le damos a aplicar. Bueno. Va quedando bien. En ocasiones veo lino. Podcast lino. Pues aquí puedes seguir trabajando con muchas cositas. Pero. Fíjense que. Que sencillo es. Elegir. Eh. De free pick. Elegir lo que queramos. Hmm. Podemos elegir cualquier cosa. Que hay muchas cosas de navidad. Podemos modificar. Quitar alguna cosita. El pingüino. Bueno. Hay algunos aspectos que si quisiéramos cambiar la tonalidad. También podríamos hacerlo. Y después. Con cualquier cosita. Ya lo tenemos. Al final. Para. Para extraerlo. Lo mejor es. Archivo. Exportar imagen a png. Aquí lo tenemos. La página. Que sea. La página. Lo ponemos a 90. Lo ponemos a 90 aquí. 1920 por 1080. Y aquí. Le decimos. Que. En Juan Febre. Nos ponga. Eh. En ocasiones. En. Ocasiones. Ocasiones png. Exportar. Y. Vamos a ir. Aquí. Aquí. En ocasiones. A ver cómo lo ha dejado. El fondo este. Es degradado. Y por lo tanto. Se ve así. Pero. Si lo utilizáramos. Como fondo de escritorio. Vamos a ver. Establecer como fondo. A ver cómo se vería ahora. Este de aquí. Sería. Muy interesante. Tengo que ir bajando. Se vería así. No sé. Queda llamativo. La verdad. Eh. Esto con un poquito de. De tiempo. De ganas. Pues podemos ir haciendo cosas. Y. Bueno. Quedan interesantes. Quedan diferentes. Por lo menos. No es lo mismo de siempre. No es un corte y pega. Sino que cada uno va haciendo. Eh. Sus propias. Elaboraciones. Y va creando cositas. El mismo. Pues por mi parte. Nada más. Espero que te haya gustado. Este screencast. Un poco de. De. De quitarle miedo a. Inkscape. De. Meterle mano. De trabajar. Con software libre. De trabajar también. Con elementos que tienen licencia. Que podemos utilizarla. Recuerden que esto es para uso privado mío. Pero si quisiera utilizarlo. En alguna página web. En alguna. Red social. Pues tendría que. Hacer referencia. A Freepeak. Y con eso. Ya puedo modificarlo. Todo lo que quiera. Pues bueno. Por mi parte. Nada más. Espero que te haya gustado. Y. Nada. Nos vemos. En otra. Adiós. Gracias por ver el video.